Bueno, ya estamos aquí con Roberto Saucedo Pimentel, quien pasó de ser un activista y luchador por la transparencia a un instigador de la disolución social, diría, de azordazas. Casi, casi un terrorista. ¿Qué pasó, Roberto? Esta polémica, ¿te sorprendió que el alcalde se refiriera directamente a ti? ¿Cómo has vivido esto desde el lunes pasado? Bueno, pues subiste a la tribuna, al micrófono, y hablaste el día de la primera manifestación. Sí, bueno, desde diciembre que conocimos el aumento entre los activistas, nos empezamos a comunicar, también entre mucha gente que no es activista, pero que está interesada en el tema. Nos comunicamos y decidimos organizar manifestaciones. Es un derecho. Lo que sí me sorprende es que al alcalde no le han dicho que en la Constitución está previsto el derecho a la libre expresión de ideas y el derecho a la reunión, el derecho de asociación. Entonces, es obvio que para poder hacer una marcha necesitamos convocar. ¿De qué forma? La ley no lo dice. Tenemos las herramientas tecnológicas y así lo hicimos. Eso no es delito. Porque se habla de instigación. Algunos medios de comunicación se hacen eco de esto como si fuera algo prohibido, como si estuviéramos en un régimen autoritario donde reunirse o manifestarse es delito. La instigación es un concepto del derecho penal y es quien está provocando que otros cometan delitos. Es un delito. Entonces, aquí algo que sí me llamó la atención. En el contexto del pronunciamiento del alcalde ayer, él refiere, tenemos identificados a los instigadores. No dio nombres, eso sí es importante. Hay carpetas de investigación. Y hay carpetas de investigación. Fue un tono muy policíaco de la conferencia de prensa. Sí, parecía más el procurador, ¿no? Dijo, el grupo de seguridad Guanajuato, nos estamos reuniendo. ¿No quieres que lo veamos otra vez esa parte? Para, sí. Para recordar un poco. Yo que lo volví a ver hoy, hace rato que lo pasamos, sí le vi un tono. Policíaco. No es un alcalde convocando a la tranquilidad y al diálogo. Hasta Peña Nieto pidió disculpas y dijo que no le gustaba hacer lo que estaba haciendo, pero que era necesario. Doctor López lo sentía en otro tono. Vamos a ver. La parte medular. La parte medular, sí, donde habla del grupo de coordinación. Sí, déjame. Que no permitiremos que se dañe la integridad de las personas, de los usuarios, los choferes, ni el personal que trabaja en los paraderos, ni que se afecten los bienes públicos y privados. Quiero aprovechar su conducto para hacer un llamado a los líderes visibles y a los ocasionales a mantener el orden y respetar a las instituciones. Pero sobre todo quiero hacer un llamado a todos los leoneses. La invitación a una mesa de diálogo está dada, pero bajo el compromiso de que cesen con sus insultos y actitudes violentas. Por favor, no confundan la prudencia de este gobierno que ha procurado mantener el orden y la paz social. De persistir en sus actitudes violentas e intransigentes, he pedido a los concesionarios del transporte público que levanten las denuncias que corresponden por la comisión de probables delitos. De igual manera, lo haremos como autoridad municipal. Delitos que van desde la incitación a la violencia hasta daños en propiedad ajena. El Grupo de Coordinación Guanajuato, donde participamos los tres órdenes de gobierno, tenemos identificadas aquellas personas ajenas que de manera sistemática incitan a la violencia. También, tenemos detectadas y ubicadas las procedencias de las cuentas en redes sociales en las que se convoca a la comisión de probables delitos. Al respecto, las autoridades competentes ya han iniciado las carpetas de investigación correspondientes. Quisiera agregar y compartir con ustedes que hace una hora se publicó en redes sociales el domicilio particular de un síndico, una regidora y de un servidor. Insultando e incitando a que los manifestantes se multipliquen y las manifestaciones se multipliquen en los domicilios personales. Por esta razón, a partir de este momento, públicamente responsabilizo a José Roberto Saucedo Pimentel y a Vicente Hernández por los daños y la integridad física que pudieran sufrir las familias. Con esto, está evidenciándose que sus intereses son contrarios a los de la sociedad. Quiero aprovechar su presencia para exhortar a los leoneses, en especial a los miles de... Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te parece? Mira, me parece excesivo. Un punto. Dice que son ajenos. No somos ajenos, somos leoneses. O sea, digo, es lo que yo también te iba a comentar. ¿Ajenos a qué? La gran mayoría de los activistas usan el transporte público. ¿Ajenos a qué? Luego refiere, están instigando a la violencia. Incitando. Incitando a la violencia. Incitar a la violencia es incitar a un delito. Yo no puedo impulsar a alguien, a algún grupo, decir, vayan y destrocen lo que sea. Y quien incita es un instigador. Y quien es un instigador es un delincuente. Sin esas carpetas, algo importante, sin esas carpetas señala directamente a quien es él, en su búsqueda policíaca, identifica como los instigadores. Nos señala directamente. Y no prueba su acusación, Arnoldo. El Código Penal también previo un delito que se llama falsedad de denuncias. Si yo no puedo ir libremente al Ministerio Público y acusar a quien yo quiera, de lo que yo quiera, sin pruebas. Entonces, Héctor quiere problemas legales, vamos a tener problemas legales. Yo a eso me dedico. Vicente creo que también. Entonces, yo sí le anuncio al alcalde, le voy a presentar una denuncia por falsedad en denuncias. Esa es la primera. Él dice que pusieron ustedes su domicilio y el domicilio de una regidora y del síndico en internet, propiciando que vayan y se manifiesten frente a su casa. Falso. ¿Sí pusimos el domicilio? Sí. Desde el lunes, en el mítin que hicimos frente al Palacio Municipal, ante la cerrazón de no recibirnos, yo sí les expuse ahí públicamente. A ver, el señor no nos atiende. Es un servidor público, pero nosotros no existimos para él. En municipios, por ejemplo, en el estado de Baja California, en Mexicali, ahorita, en esta época, pues, pusieron ratoneras. Están poniendo ratoneras afuera de las casas de los diputados. No, y te voy a mencionar otra cosa. No es delito. En los años noventas del siglo pasado, los panistas iban a reventarle las casas a los... Pristas. A los pristas. Que votaron el aumento del IVA del 10 al 15%. Sí, entonces, bueno, ellos ya hicieron lo mismo. Y ya de, no me acuerdo si primo aquí, los de varios pristas. Vamos, entonces, el PAN siempre lo ha hecho, ¿no? Y actualmente lo están haciendo en Mexicali. Están las ratoneras gigantes. Ahora el mensaje que incluso hace rato Facebook lo bajó, porque supuestamente hubo violación a las normas. Está bien, hay que respetarlas. O sea, se denunció. Se denunció y se bajó. Se bajó, pero por decisión de la empresa, ¿no? El mensaje, ¿qué es lo que decían? Mira, aquí están los domicilios. Sí puse yo la palabra parásitos. Si eso él lo tiene como un insulto, pues, lo siento, para mí son parásitos. Un parásito es un ser que vive a costa de otros, ¿no? Para mí ellos viven a costa del pueblo. Está bien, lo puse. Esa fue la única expresión que utilicé y que puede ser altisonante. Y dije, a ver, tenemos ya los domicilios. A la vista de lo que pasó de la reacción y del intento de desprestigiar o satanizar al movimiento o calificarlo de violento, ¿tú consideras que fue correcto haberlo hecho? ¿O te harías una autocrítica y dirías, a lo mejor me excedí? Probablemente sí me excedí. No cometí ningún delito al publicar el domicilio. Eso sí no. Porque, obviamente, siendo guardado... ¿No son datos personales? Son datos personales, pero no están protegidos por la ley penal. ¿Me explico? Mira, Arnoldo, en nuestra actividad diaria como abogados, si a mí me piden demandar a alguien y no tengo el domicilio, tengo la facultad, el derecho, mejor dicho, de investigarlo y proporcionárselo a las autoridades. O sea, los domicilios, dentro de una mecánica de acceso a la información, si son información, puede ser reservado o puede ser incluso hasta confidencial. Pero estamos hablando nada más en una normatividad de acceso a la información. En el día a día, no. Bueno, ahí están las cosas, cada quien que saque sus conclusiones. Sí. Tú le respondiste ya al alcalde. No voy a repetir lo que dijiste, porque estás aquí. No, ya está hecho. El tema de a dónde se dirige este movimiento de inconformidad. O sea, hoy convocaron a una manifestación. Creo que al principio había discrepancias si hacerla o no, porque hay varios grupos convocando. Finalmente parece ser que... Estamos ya juntando fuerzas. Y bueno, fue otra manifestación nutrida, más de mil personas. Y vamos a hacer más. En horarios, en un horario complicado. Sí, jueves en la mañana. ¿Para dónde ir? ¿Qué plantear? ¿Qué demandar? ¿Qué plantear? Primero, el mensaje a la ciudadanía. Hay en el momento, en este momento, un clima de zozobra por actos de violencia. Reiteramos nosotros... Más por los que ocurren en la televisión que por los que han ocurrido en León, que realmente... Y en León parecen incluso casos teatrales. Están muy armados, están raros. Lo de Walmart. Lo de Walmart. Tenías a la policía antes de que ocurrieran los hechos, no intervinieron, o sea, cosas. Y desde el mediodía ya había la invitación, de la cual nosotros, afortunadamente, nos desmarcamos. El día de hoy... ¿Esas son las cuentas a las que se refiere Héctor? Espero que sean esas, porque si se refiere a la mía, que me revisen. Yo no tengo absolutamente ninguna invitación a la violencia. Al contrario, tengo una desinvitando, diciéndoles, ¿saben qué? Esto no es correcto. ¿Por qué no? Las marchas no son... Son delincuentes. ¿Y quién convocó a ir a Walmart, Roberto? Tengo aquí una... Tengo en mi messenger, viene en una página comercial, Anuncios León. Ahí tengo yo identificado el origen, Anuncios León, y lo publica una persona que no sé si exista. Es una página de Facebook. Es una página de Facebook. ¿Dónde se hacen anuncios? No, exactamente, anuncios de aquí de León. Comerciales. Y obviamente, pues a partir de ahí, no falta quien comparta, replique, y se hace viral. Alguien ahí posteó. Alguien ahí posteó esa invitación. Ya diciendo, vamos a saquear, vamos a... La invitación es a las 7. A mí me llega también, inmediatamente, inmediatamente, digo, esta información es falsa. Estas manifestaciones no son para delinquir, para afectar a nadie. Y quienes lo cometan, pues tendrán que asumir sus responsabilidades personalmente. Hubo alrededor de 40 detenidos. Sí. Los ves muy contentos, hombre. Los ves chavos. ¿No sería bueno ir a investigar qué suerte corrió? Yo creo que sí vale la pena investigar y sobre todo pedirle al procurador. Es bien importante, Héctor. El sistema penal permite crear causas penales sobre testimonios falsos, etcétera, con el único fin de fastidiar al imputado. Entonces, si pedirle a Carlos Samarripa, no vaya a caer en el juego del alcalde, si es que le están presentando testigos falsos. Nosotros, como movimiento... O sea, alguien que diga a mí me invitó Roberto Saucedo. O Vicente, o cualquier otro de los ocho terroristas que hoy nos publicó el AM en primera página. Que no es delito convocar, lo reitero. Pero bueno, sí nos publicaron mis amigos, ahora sí me fallaron. ¿Quién sabe qué intereses toqué? Entonces, te digo, sí pedirles a Carlos Samarripa una investigación seria. Si estoy yo imputado, de una vez que me avisen para ir a declarar. Lo que veo delicado en la publicación de AM es que haga una especie de mezcla entre quienes convocan a marchas y el saqueo a Walmart. Y que no hay nada que ver. Y eso permea, porque ya en varios grupos de WhatsApp vi avisos que decían, hay una marcha aguas a usar. Los que tengan que ir al supermercado vayan temprano vinculando ambas cosas. Y nada que ver. Y se le maneja como rumor, ¿no? Y algo importante también, este también es un compromiso que asumo. El día de mañana yo voy a presentar otra denuncia penal. Ayer afirmé en mi comunicado en Facebook que yo estaba observando un terrorismo de Estado. Puede sonar raro, Arnoldo, pero nuestros códigos nacionales penales sí establecen que quien genera en la población terror, miedo, zozobra, puede estar cometiendo el delito de terrorismo. Entonces, lo que estamos observando desde el lunes, y afortunadamente tengo grabaciones, y hoy también hay grabaciones. La misma policía municipal les va, va delante de la marcha y les va diciendo a los comerciantes, cierren sus cortinas porque estos vienen a saquear, vienen a vandalizar. La gente obviamente lo cree, quedó muy claro. Los comerciantes que se resistieron al rumor y que abrieron. Algunos, pero otros sí se lo creyeron, el mercado como for, creo. Entonces decirle a Héctor López Santillana, vamos a entrar en peleas legales sin miedo, señor. Vamos a presentar mañana una denuncia por terrorismo. Tenemos videos de que son sus policías los que están generando el terror. Y quizá los delincuentes que agarraron también son empleados del municipio. Muy significativo que ayer Héctor López aparezca en una red de prensa, no acompañado del director de movilidad, sino del secretario de Seguridad Pública. Sí, no, pues viene con el aviso de reprimir. No podemos nosotros evitarlo. Si lo quiere hacer, pues ni modo, que lo haga. Pero desde ahorita estamos tomando medidas. Tenemos videos, fotografías, testimonios, etc. Hoy la marcha se caracterizó por cuidar todos los detalles de la agresión, de evitar que se infiltraran personas, mantenerse en un tono muy pacífico. Bueno, esto se mantendrá así. Claro, lo vamos a mantener en ese sentido. Y algo que es curioso, los medios lo saben, siempre hemos luchado con la ley y con la movilización. Es decir, no vamos a gritar a lo tonto. Siempre llegamos con una sentencia, con una denuncia, con algo. ¿Cómo camina la demanda en unidad ante el Tribunal del Contencioso? Estamos todavía recabando firmas, las más que se puedan. Como son 30 días hábiles, estamos planeando presentarlo ya la siguiente semana. También vendrán una serie de amparos que están cargando otro compañero activista. Amparos novedosos. Uno, por ejemplo, lo intentaremos a través de los menores de edad afectados. Que salgan ellos representados por sus padres, porque ellos también están resintiendo una afectación. Y en esta época, el interés superior de la niñez y de la adolescencia, aún no está definido cuál es su alcance. Nosotros consideramos que una afectación económica a los padres... O sea, también hay imaginación en la lucha jurídica. Así es. Estamos haciendo muchas cosas en la lucha jurídica. Y ahora, con las amenazas del alcalde, por eso hemos venido, en mi caso, a dar la cara. Y también voy a defenderme y voy a denunciar. Lo voy a denunciar a él en lo personal. Bueno, por la declaración está más que claro que me está llamando instigador. Tú mencionas que a lo mejor te tiene animadversión por lo de cereales y pastas finas. Sí. Tú fuiste alguien que investigó en su momento el comportamiento de los funcionarios públicos, los que lo formaban parte. Esa investigación, bueno, sabemos que todo está en manos de decisiones políticas. Está todavía vigente en la PGR. La trajo la oficina central en la Ciudad de México. Se presentó aquí en León. Y bueno, ahí va toda la documentación. De que hay serias irregularidades en la compra de esas tierras está más que evidente. Falta, obviamente, investigación. Pero sin voluntad política no puede haber investigación. Es el punto. ¿Cómo ves al PAN? ¿Han tenido comunicación ustedes con algunos legisladores del PAN? ¿Se han solidarizado con el movimiento? ¿Cómo? No. Mira, lo personal. Por el antecedente de que hace tres años se opusieron al aumento de Bárbara. Muy activamente. Mira, es algo que también la población debe saberlo. Hace tres años, abril del 2014, también nosotros estábamos impulsando la marcha. Y en ese entonces, mis amigos de la AM no me sacrificaron. Ahora sí. Pero estábamos haciendo lo mismo. El diputado Juan Carlos Muñoz, entonces era diputado federal, incluso hasta pegaba pancartas ahí en los paraderos. Pagó una campaña de publicidad. Pagó una campaña. Que Bárbara le censuró. Se la censuró. Y él incluso alegaba puntos que nosotros estamos alegando. Si a ver, este incremento se dio sin hacer un estudio socioeconómico de la población. El día de hoy está haciendo exactamente lo mismo. Un incremento que era la mitad del actual. Era un peso. Era un peso. Ahora son dos. Otro que era muy activo es el señor Alfredo Ling. Que ya sabemos que el señor lo mandaron al comité municipal nada más para golpear a Bárbara. Pero el día de hoy no se atreve a señalar absolutamente nada de la administración panista. Entonces creo que hace falta autocrítica. Y la población ya está dando cuenta, Hernando. De la doble cara que existe en los políticos de siempre. Deben de cambiar. Si hasta ahora la población ha tenido que elegir entre PRI y PAN porque no hay de otra. Yo creo que estamos encaminados a que ya en poco tiempo ya no sea PRI y PAN, sino que sean ciudadanos. Eso es lo que estamos apostándole. Y es por qué? Pues por el hartazgo. Por la actitud que vemos día a día de los políticos de siempre. Donde la ciudadanía simplemente no existe. Somos ignorados. ¿Qué te dice la gente más allá de las movilizaciones en León, tus vecinos, tus familias? ¿Cómo están sintiendo las cosas? ¿El barrio? Mira, he tenido mucho contacto, sobre todo en redes. Yo creo que el 95 o 96% apoya al movimiento. De hecho, ayer en la confrontación que tuve con Héctor, recibí muchísimo apoyo. Yo espero que algún día se traduzca en un apoyo más material. Ven la lucha como algo sensato. Ven la lucha como algo legítimo. Y algo importante. No hay, por lo menos en mi caso, ningún interés atrás de mí para fastidiar a Héctor. Lo único que digo es, si no te gusta que te cuestionen, pues dedícate a otra cosa, Héctor. Claro. Nada más. El gobernador Marquez es ausente totalmente del tema. Le compete o no le compete. Es municipal absolutamente el asunto. Hay que recordar que es el impulsor de un programa social importante. Y por un lado le das a la gente y por otro le quita subiendo el transporte y más la gasolina, que no es tema de él, sino federal. Pero entonces... Pues son dos ámbitos distintos. Yo creo que en este momento sí está en cancha del municipio. ¿El Instituto del Transporte Estatal tampoco tendría que haber? Tampoco, porque está municipalizado el transporte público. En donde ya puede entrar el Estado es lo que anunció ayer el alcalde, en el sentido de que ya hay carpetas de investigación. Bueno, si ya le compete ahora sí al Estado a través de la Procuraduría de Justicia. Yo creo que en esa parte nada más siempre ha sido más respetuoso en esos temas el gobernador para que sea el procurador el que lo haga, el que dé a conocer. Pero de que falta oficio político para manejar esta situación, yo creo que sí. Entonces, legalmente no, pero formalmente sí podría estar aquí ya la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno, mejor dicho, interviniendo. Se busca un diálogo, pero no podemos acceder a un diálogo con las condiciones que está imponiendo Héctor. Que no le diga nada y que no le diga. Dice, a ver, para empezar ya nos dijo, no hay marcha atrás al aumento. Si vamos a dialogar es porque ambas partes vamos a ceder. Si vamos a dialogar donde una parte ya me dijo, yo no quiero, yo no voy a acceder a nada de lo que tú me pidas, pues para qué dialogamos. La verdad es perder el tiempo. Entonces, por eso estamos en las acciones legales y en la presión social. Eso es lo que estamos actualmente siguiendo. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esa lucha, Arnoldo? Pues hasta que veamos que el apoyo del pueblo sigue. Si no hay apoyo del pueblo, se acabó. Muy bien. Sí. Roberto, creo que seguiremos viéndonos. Ojalá, y si no, pues me visitas en el Cerezo. Bueno, te vamos a entrevistar ahí. No, pero sobre todo la presentación de los recursos legales, creo que va a ser importante cuando los definan y los concreten, cuál es el sustento. Claro que sí. Porque eso parece ser que, ante la actitud de la autoridad de no aceptar negociar ya nada, parece ser que es la vía como esto va a continuar. Definitivo. Bueno, suerte, ten cuidado. Muchas gracias, muchas gracias. Un movimiento como este debe ser cuidadoso, más en una ciudad como León. Bueno, ¿qué opinas finalmente, perdón, antes de terminar la entrevista, de los llamados de organizaciones empresariales? Creo que se ha pronunciado ya la Cámara del Calzado, el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial, por cierto, con una actitud propositiva diciendo... Una comisión, ¿no? Era una comisión o algo así. No se lleven tan fuerte, pero queremos que el transporte sea investigado y fiscalizado. Y las mujeres empresarias, que ellas sencillamente, pues creo que se ponen muy del lado de la autoridad y mezclan también el tema del vandalismo con el tema de las protestas. ¿Qué? ¿Cómo los ves? ¿Orquestado? ¿Espontáneo? ¿Preocupación legítima? Al principio parecía que no. Vimos la primera declaración de Gurayev avalando el aumento. Por ahí salió en los medios. Yo creo que ya que vieron que el descontento social es fuerte, parece ser que ya le están dando un poquito en razón que sí es necesario revisarlo. Por dos razones. Si son empresarios, tienen empleados. Y si tienen empleados, a ellos les está pegando el aumento. Entonces, también en esa parte tendrían que ver por el beneficio de sus trabajadores. Segundo, por la transparencia, Arnoldo. Este tema yo creo que se ha detonado por falta de transparencia. Oficialmente, al día de hoy, no sabemos nada. Extraoficialmente ya han circulado documentos. Creo que esa es la razón. Muy bien. Bueno, seguimos atentos. Correcto. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a hacer un enlace porque también en Celaya tenemos algunas novedades relacionadas con las mismas protestas sociales. Ahí por el caso de la gasolina.